En El Salvador, se inauguró un parque temático inspirado en la famosa obra literaria de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. El parque es todo un deleite para los amantes de ese libro, en el que se pueden apreciar esculturas de los personajes principales, tales como el zorro, el rey, el vanidoso y por supuesto el mismo principito. Pues me parece genial realmente porque estamos rindiendo un homenaje a algo que está ligado a la cultura, ¿verdad? Sabemos que el autor del Principito estaba casado con una mujer salvadoreña de Sonsonate, es algo maravilloso. Entonces creo que es bien importante que nosotros como salvadoreños tengamos memoria histórica y sepamos y nos sintamos orgullosos de eso también. Tenemos mucho de que estar orgullosos y una de esas cosas es pues que este autor de esta obra tan importante y tan maravillosa porque no solo tiene un mensaje superficial, literario, sino que es un mensaje bien fuerte. Es muy simbólica la obra, pero está inspirado a partir de su esposa también y qué honor que sea una salvadoreña y que ahora pues tengamos también un espacio de sana, una sana diversión, ¿verdad? Para toda la familia. El autor, Antoine de Saint-Exupery, inspiró su obra en el amor muchas veces tormentoso que le tenía a su esposa, la salvadoreña Consuelo Zunzin, a quien Exupery conoció en Argentina y fue ella la que inspiró el personaje central, la rosa, también plasmada en las esculturas del parque. La verdad es que creo que esto ha sido uno de los mejores proyectos que he visto aquí y creo que me hace bien orgullosa de ser salvadoreña porque también sé que la historia se basa en la rosa y pues la rosa representa a una salvadoreña. Entonces me parece, no sé, súper impresionante que hayan hecho este parque de esa manera y que se han esforzado bastante en hacerlo bonito y dejarlo como debe de serlo. El parque cuenta con espacios de recreación, culturales y escultóricos. La inversión en este punto cultural, así como los elementos que en ella están, fue gracias a la donación de varios cooperantes y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas de este país centroamericano. Sin duda, un espacio fascinante para recordar el libro que en 2017 cumple 74 años de su primera publicación. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.